Cumbia, cumbia, viola vago, con sentimientos y sin resentimientos Me sigue buscando, me sigue rogando, para que yo olvide todo el mal que tú me has hecho Tú me has engañado, tú me has traicionado, sigue tu camino sin mí a tu lado Yo no quiero verte, yo no quiero hablarte, no quiero mirarte, tú me traicionaste Yo por tu cariño solo he quedado, desde sin amigos estoy abandonado Tú vete ya de acá, ya se me pasará, todo el cariño que tenía por ti mi amor Y vete ya de acá, ya no te quiero más, mujer ingrata, mujer fatal Tú vete ya de acá, ya se me pasará, todo el cariño que tenía por ti mi amor Y vete ya de acá, ya no te quiero más, mujer ingrata, mujer fatal Mujer ingrata, mujer fatal Mujer ingrata, mujer ingrata, mujer fatal Para vos amor Ojitos lindos de mi vida Bien verdes Me sigue buscando, me sigue rogando Para que yo olvide todo el mal que tú me has hecho Tú me has engañado, tú me has traicionado Sigue tu camino sin mí a tu lado Yo no quiero verte, yo ni no quiero hablarte No quiero mirarte, tú me traicionaste Yo por tu cariño solo he quedado Desde sin amigos estoy abandonado Tú vete ya de acá, ya se me pasará Todo el cariño que tenía por ti, mi amor Y vete ya de acá, ya no te quiero más Mujer ingrata, mujer fatal Tú vete ya de acá, ya se me pasará Todo el cariño que tenía por ti, mi amor Y vete ya de acá, ya no te quiero más Mujer ingrata, mujer fatal Mujer ingrata, mujer fatal Mujer ingrata, mujer fatal Mujer ingrata, para vos amor Mujer ingrata, mujer fatal Mujer ingrata, mujeres fatal Gracias.